¿Eres dependiente de las redes sociales? Lo que ves en la pantalla puede deteriorar tu autoestima. Las redes sociales han logrado un cambio rotundo en la cultura y la sociedad en los últimos años, ya que impactan directamente en el comportamiento, en las elecciones de vida y sobre todo en nuestra autoestima. De acuerdo a un estudio, las personas que dejaron de usar Facebook por cuatro semanas como mínimo, no solo se encontraban más felices, sino que reconocieron tener una hora más libre al día. El estudio además resalta que la felicidad está en las cosas cotidianas que vemos en vivo y en directo, y no a través de una pantalla. Expertos aconsejan tomarse el tiempo necesario para valorar todo aquello que nos rodea e intentar ver que la vida real está más allá de lo que las redes sociales muestran. Bueno, creo que la cuestión está bastante clara, ¿no? Si es o no es uno dependiente de las redes sociales. Y hoy en día es muy complicado no serlo, la verdad. En mi caso personal, yo sí lo soy. Y para tratar este tema, quiero hablar con Hermani Terrazas, quien es analista digital y nos acompaña hoy en el día a la revista para responder algunas preguntitas. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya le hemos lanzado la pregunta. ¿Hay personas que son dependientes o no de las redes sociales? ¿Cómo identificarlos? La verdad, en el mundo actual, sí. Ya es incluso una enfermedad. ¿Una enfermedad? El hecho de no... Yo pensé que era más una costumbre. No, en realidad ahora se puede tachar de enfermedad cuando ya genera problemas familiares, problemas de ansiedad, depresión. Hay personas que se deprimen con ver Facebook porque quieren ver reflejada una vida que no tienen en sus amigos o en la gente a su alrededor. Entonces esto causa ciertos problemas serios. La dependencia en redes sociales va más allá de pasar entonces mucho tiempo ahí, sino de sentirse identificado, por ejemplo, con imágenes que vemos, con publicaciones que se suben entonces, ¿no? Claro, exactamente. Justamente esos son los dos parámetros. El tiempo que uno pasa en las redes sociales, que me parece interesante que el estudio ha dicho que las personas tienen una hora más, cuando en realidad el promedio de tiempo que pasan las personas va más allá de las tres horas actualmente. Entonces, tener una hora al día más dejando las redes sociales es bastante positivo. El otro tema a tratar con respecto a eso es justamente la ansiedad que te causa con respecto a ver redes sociales. En el caso Facebook es muy notorio porque las personas sienten ansiedad al dejar sus redes conectados o desconectarse de las redes sociales por un tema de presencia. Otras personas con depresión o baja autoestima necesitan aprobación de parte de sus amigos y generan contenidos a partir de ellos para sentirse bien. Entonces ese tipo de cosas... Buscan la validación. Exacto, buscan la validación emocional. Entonces las redes sociales se han construido en base al push, que se llama, es un push tipo casino, donde tú al jalar el dedo ahora o al jalar la varita, encuentras una respuesta positiva. Estás buscando una respuesta positiva y asertiva, lo cual hace que tu emocionabilidad crezca cada vez que encuentras ese algo positivo. Entonces te genera algo de endorfina que te hace sentir bien. El asunto es de que dependas de ellos. Claro, yo se lo decía al principio, yo por ejemplo, sí soy dependiente de las redes sociales, lo reconozco, y si lo dejo, ya sea Facebook, Whatsapp, incluso YouTube, me da tiricia. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para cambiar esta situación si estoy metido tanto en las redes sociales y no puedo dejarlo? Claro, ¿cómo hace uno para dejar de estar inmerso? Normalmente uno tiene primero que darse cuenta que está abusando de las redes sociales en el sentido de que pasa mucho tiempo en él o de que su emocionalidad está muy pendiente de eso. Una de las cosas que normalmente uno no percibe, pero que tiene que darse cuenta es que las demás personas te avisan, son como la alarma. Tus hijos, tu pareja, algún amigo, oye, pasas demasiado tiempo. Más atención le da al teléfono que a la familia incluso. Exactamente. Entonces, eso hace que tú ya te des cuenta que estás pasando demasiado tiempo y lo dejes. Incluso ahora las aplicaciones y los nuevos sistemas operativos están basados en que no pases demasiado tiempo. Te dan alertas para que no pases demasiado tiempo en ello porque se han dado cuenta que emocionalmente te influye. Claro, te afecta, ¿no? Bueno, hermano, y ya para ir cerrando esta entrevista, justamente la gente quiere saber dónde puede encontrarte para en todo caso poder hallar alguna recomendación. Si es que obviamente reconocen que son dependientes de las redes sociales. Sí, bueno, yo basta con que en Google la palabra Hermani, mi nombre, y pueden encontrarme ahí. Lo que les puedo recomendar a las personas que les da ansiedad estar en redes sociales por demasiado tiempo es justamente lo que el estudio hace. Es decirte que cortes un periodo de tiempo y de que ese periodo de tiempo lo utilices para ti mismo, para tus cosas y seas menos dependiente. Perfecto, los consejos están dados. Entonces, es cuestión de uno tener la fuerza y la voluntad de poder dejarlo poco a poco. Las palabras de Hermani Terrazas, analista digital, con nosotros en Al Día. Muchísimas gracias. De nada, paseo. Perfecto, bueno, un placer. Continuamos con más aquí en Al Día.